Mesa de análisis, agricultura y desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar siempre de la agroindustria como el motor dinamizador del desarrollo sostenible de una nación siempre será destacado. Es el caso de la agroindustria ecuatoriana y en ella el componente que permite la generación de nuevos conocimientos, nuevos saberes, nuevas materias primas que pueden ser aprovechadas y utilizadas de forma sostenible para la obtención de los derivados como tal. En función de aquello, hoy hemos traído a nuestro set de televisión a una profesora investigadora, a una profesional que lleva ya muchos años en el ejercicio de esta actividad investigativa. Ella es la doctora Ema Moreno Veloz, a quien le damos la cordial bienvenida. Adelante, Ema. Muchas gracias, ingeniero Franco, por esta cordial invitación. Como usted lo dijo, estoy dedicada en gran parte a la investigación, investigación agroalimentaria, con el fin de obtener productos que vengan a ser necesarios para la población. Soy docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tengo algunos años dando las materias de química allí. Entonces, listo para las preguntas de rigor. Sí, gracias Ema por aceptar nuestra invitación. Sabemos que estás al momento desarrollando una actividad de investigación a nivel doctoral, que ya estaremos hablando oportunamente en el siguiente bloque. Pero este rato es un poco importante hablar de las agroindustrias alimentarias que en este momento tenemos en Ecuador. ¿Cómo se ve la situación presente con relación a este tema de las agroindustrias alimentarias? Adelante, Ema. Bueno, realmente el sistema alimentario a nivel mundial ha experimentado un largo proceso de transformaciones. Enmarcado en el paradigma de erradicar principalmente el hambre en el mundo. Y desde luego que para ello se tiene que tener ciertas herramientas necesarias para modificar tanto la producción, la distribución, hasta el consumo. Y Ecuador pues no se queda atrás de toda esta serie de transformaciones que han sido globales aquí en el mundo, más aún con esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ha aumentado la incorporación de la mujer en el campo laboral. Y esto ha hecho que haya nuevos patrones de consumo de alimentos. Porque ya una persona sale a trabajar, entonces los patrones estos que estamos acostumbrados a tener de alimentos van a ir cambiando. Y desde luego que para esto está la industria alimentaria, para poder tener alimentos que sean de fácil acceso para su consumo. Y desde luego que esto no queda atrás, mientras que esos productos sean alimentos sanos, nutritivos y de calidad. Es decir, que para su elaboración hayan utilizado las normas específicas para poder sacarlos al mercado. Que utilicen sustancias generalmente reconocidas como seguras. Estas son las GRAS, que es un acrónimo que utilizan los agentes regulatorios federales para referirse a sustancias que son utilizadas como aditivos en los alimentos. Y que luego las personas no vayan a tener problemas de salud. Aquí en Ecuador, ¿sí? En Ecuador tenemos una serie de industrias, ya sea a nivel de las carnes, proteínas, carnes, lácteos, de las frutas, de los vegetales, de la panadería, del azúcar, del chocolate. Es decir, una serie de productos que nosotros los vamos a encontrar en el mercado. Claro, nosotros en Ecuador, con este tema del cambio de la matriz productiva, de alguna manera se ha dinamizado e incrementado, podríamos decir, la oferta de los productos que a diario podemos consumir. Y como bien lo manifestabas, Emma, hay mucha industria transformativa que le presenta al consumidor alimentos semi-elaborados y elaborados del todo. Y que aún pudiera, pues en un momento determinado, en virtud de la situación como vamos, y claro, menciona la situación pandémica, nos da la pauta como para seguir avanzando y seguir prosperando de forma significativa en esta línea. Así es, tenemos muchos productos, inclusive, para que el público conozca, los estudiantes de la católica, cuando hacen sus trabajos de titulación, incursionan en estas materias primas para presentar en el mercado nuevos productos. Y esto hace que haya una diversificación de alimentos procesados y que sean aptos para, sobre todo, que sean aptos para el consumo humano. Porque nosotros debemos tender a qué? A tener productos que sean, nuevamente repito, nutritivos. Porque hay una serie de productos que son ultraprocesados. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de aquello, ¿verdad? Consecuencias en nuestra salud. Además, se deben de practicar para la elaboración, aunque sean estos emprendimientos que se realizan, pues se deben de utilizar las buenas prácticas de manufactura. Claro. Fácilmente, ¿verdad? Un agricultor tiene cosecha de mango, de grosella o de cualquier otro alimento que si ellos no solamente se dedican a vender ese producto, también lo pueden procesar. Pueden hacer una mermelada, pueden hacer un vino, pueden hacer galletas, pero siempre y cuando estos alimentos sean seguros para la alimentación. Claro. En ese sentido, la industria transformativa, la industria alimentaria, la agroindustria en el Ecuador, de alguna forma está teniendo un avance importante. Porque muchos de los productos, inclusive, son ya ahora de exportación, con valor añadido. Lo cual, para el sector agropecuario, como bien lo mencionas, Emma, resulta, o da como resultante, un asidero importante del desarrollo como tal. O sea, una industria transformativa que está asociada a una matriz productiva, a una producción primaria, en este caso agrícola, pecuaria, y que genera a partir de allí un eslabonamiento y un encadenamiento con la actividad transformativa. Y en esa línea, nosotros en Ecuador, afortunadamente, tenemos muchas potencialidades que están siendo aprovechadas actualmente, pero que también asimismo, merced a la investigación, pudiéramos encontrar nuevos elementos, nuevos aprovechamientos, digámoslo así, nuevos usos sostenibles para muchas de esas materias primas. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y vamos a volver con el tema de su investigación con relación a las materias primas no tradicionales. Adelante con ese mensaje, adelante. 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía seguimos con más de Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo el día de hoy conversando sobre las investigaciones agroindustriales con nuestra experta invitada la doctora Emma Moreno Veloz ella es profesora investigadora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y candidata a doctora en el grado, en posgrado ella va a ser PHD dentro de poco Emma, decíamos que la gran mega biodiversidad que tiene Ecuador nos permite tener materias primas diversas aprovechar significativamente esas materias primas diversas alternativas emergentes para la industria alimentaria principalmente y bueno, para la industria agroindustria en términos generales porque se pueden obtener muchos productos de orden alimenticio y no alimenticio es importante este criterio Emma con el cual usted de alguna forma se ha interesado en investigar sobre estas materias primas alternativas adelante Emma ¿qué nos puede decir? Sí, hay una serie de plantas de vegetales, de frutas que tienen principios activos que son beneficiosos para la salud y me interesé sobre todo en un tubérculo llamado mashua, que es el tropelón tuberoso que tiene unos componentes bioactivos que a través de las décadas han sido utilizados por las personas para mejorar su salud porque de acuerdo a investigaciones realizadas tienen estos componentes que son anticancerígenos estos componentes son llamados glucosinolatos Entonces, me interesé en este tubérculo de tal manera que en el mercado y para la producción de alimentos se utilizan muchos aditivos muchos aditivos químicos con el fin de que los productos disminuyan su carga bacteriana y puedan tener mayor tiempo de vida útil o de anaquel Entonces, ¿cuál es el propósito de mi investigación? Obtener un antimicrobiano natural Ya, es eso ¿Para qué? Para ir dejando de lado la utilización de estos aditivos que son químicos Bueno, que hay una serie de controversias relacionadas al uso de ellos porque ya sabemos que algunos, dependiendo de la cantidad que se utilice y del consumo pues traen problemas en la salud Estamos trabajando en ello Estamos analizando todos estos componentes haciendo la extracción y luego pues su respectivo análisis microbiano y la utilización en alimentos Claro, este tubérculo andino obviamente pues ha sido referenciado desde nuestros territorios desde toda la zona de la zona andina es un alimento que lo venían consumiendo los pueblos originarios de nuestro país de nuestra zona de nuestra área andina como tal y en virtud de ello esas potencialidades muy interesantes que se le han encontrado a la machua al amaranto con algunos otros productos granos andinos y demás que han dado la pauta para que la investigación pueda ejercer su actividad y cuéntanos Emma el grado de desarrollo de este proceso investigativo con machua en qué estado se encuentra Bueno, estoy más o menos a la mitad más o menos de la investigación se ha hecho todo el valor nutritivo se ha hecho el análisis del valor nutritivo se han determinado ya las proteínas grasas cenizas hemos hecho también la extracción porque debemos hacer la optimización del proceso de extracción es decir ver cuáles son las mejores condiciones para poder obtener un buen extracto y que tenga la mayor cantidad de estos componentes entonces estamos en este análisis y luego pasar a la parte de el análisis microbiológico es decir qué efecto realmente vamos a ver de este extracto en diferentes microorganismos vamos a evaluar el efecto en 10 microorganismos y de acuerdo a microorganismos desde luego que van a estar presentes en los alimentos porque es un producto alimenticio y lo vamos a utilizar para ello por lo tanto tenemos que hacer nuestro análisis en microorganismos que afecten a los alimentos estamos en esta parte de la investigación y en ese sentido los resultados preliminares de alguna manera necesariamente tengan que así mismo hacerse pruebas sucesivas claro tal vez no sean parte ya de la investigación como tal la investigación doctoral que usted está ejecutando en este momento pero que si pudieran ser complementarias para que otras corrientes profesionales otros saberes digámoslo así dialoguen en forma sincrónica con este nuevo conocimiento este nuevo contenido que usted está encontrando de la mashua bueno realmente le comento que esto tendría un alcance ya para la salud también porque estos componentes no solamente se los va a poder utilizar en la parte alimentaria es decir para conservar ciertos alimentos sino que como les dije anteriormente este tubérculo es utilizado por muchas personas para prevenir ciertas enfermedades e inclusive como yo he hecho recorridos por la zona para ver los cultivos para ver en qué condiciones se encuentra ellos comentan que siembran este tubérculo y hay ocasiones en que parte o una persona de su familia tiene problemas por ejemplo de cáncer de próstata y ellos les dan este tubérculo les hacen infusiones dicen que mejoran notablemente pero porque porque ya previamente han habido investigaciones en la parte de medicina de humana para ver cuáles son los efectos de estos componentes porque no solamente y mire y no solamente hay un tipo de machua de una coloración hay también la machua de color morado inclusive tiene mayores componentes que son antioxidantes el estudio para la machua es bastante amplio muy interesante lo que estamos conversando con la doctora Emma Moreno Veloz investigadora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil vamos a un breve corte y volvemos después de los minutos adelante con ellos de la Universidad de Guayaquil Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya estamos en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a las investigaciones agroindustriales. Hemos estado dialogando con la profesora investigadora Emma Moreno Veloz. Ella es doctora en ciencias químicas y es candidata a PHD en esta línea. Por sus investigaciones muy importantes que está realizando con estas materias primas alternativas y en el caso de la machua. Decíamos, Emma, que hay diferentes variedades de machua que también pudieran tener diferentes composiciones. Y en función de su coloración están siendo analizadas, vistas, están siendo testadas para la obtención de los beneficios como tal. Pero Emma, sabemos que es importante siempre proyectarse hacia el futuro, como lo decía Toffler, que es el espacio en el cual vamos a pasar la mayor cantidad del tiempo que viene. Y en las circunstancias en que nos encontramos superando, llevando adelante una pandemia y tratando de sobrevivir a ella, es destacado el hecho de que el trabajo de los investigadores en el desarrollo de nuevos productos alimenticios, productos que ayuden a fortificar nuestro sistema inmune a través de la alimentación, siempre será fundamental. En ese sentido, sabemos que usted es coordinadora de un grupo de investigación en la Universidad Católica, en donde están asociados muchos profesores que giran hacia la perspectiva de encontrar alimentos funcionales, de alimentos inteligentes. ¿Qué nos sirvan a las personas? ¿Podrías comentar, Emma, por favor, de esa perspectiva de futuro en las industrias alimentarias? Bien, sí, es verdad, estoy coordinando el grupo de investigación de microbiología alimentaria, es decir, que tiene relación también con mi tema de tesis de doctorado. Ya. Y en cuanto a la machua, como usted lo había comentado, existen diferentes coloraciones, es decir, que hay variabilidad genética. ¿Y de qué depende eso? Pues depende del clima, depende del tipo de suelo y, por lo tanto, vamos a tener también variabilidad en los componentes, en proteínas, en, por ejemplo, la machua de tipo amarillo-naranja tiene un alto contenido de vitamina A. La machua morada tiene mayor contenido de antioxidantes. Y así hay diferentes cantidades de los componentes dependiendo de la machua. Entonces, nosotros tenemos planificado realizar varias investigaciones en la parte alimentaria con el fin de obtener productos que vayan a beneficiar no solamente para poder alimentar a una población, sino también beneficios en cuanto a la salud, porque hay alimentos que tienen estos componentes, estas sustancias químicas que de pronto nosotros ni sabemos qué es lo que contiene. Pero que llevado a la población de tal manera que puedan utilizarlo para mejorar su salud, pues ese es el objetivo en sí de nuestro grupo de investigación. Es decir, transformar, obtener componentes bioactivos de tal manera que de pronto, inclusive hasta los podamos encapsular para poderlos, luego de pasar por todos los análisis, pues generen un beneficio a la salud de los consumidores. Claro, y justamente es el tipo de trabajos que son responsabilidad de la universidad, la generadora, el motor que genera nuevo conocimiento, nuevos saberes, y que dialoga con esos saberes ancestrales, culturales, que se amalgaman y que permite que se obtengan los beneficios que está mencionando Emma. Hoy por hoy, nosotros requerimos de alimentarnos de mejor manera, de forma más eficiente, de forma que nuestro sistema inmune se fortalezca, se reestablezca en el caso de si hemos tenido algún grado de afectación. Y si la alimentación nos acompaña en ese proceso, pues es viable realmente aquello. Pero también implica que las personas tengamos un conocimiento, tengamos una cultura y tengamos la posibilidad de ser flexibles y sensibles a esa modificación de la cultura alimentaria. Con relación a eso, ¿qué se tiene previsto también, Emma, en el grupo de investigación en su universidad? Es verdad, existen muchos cambios en cuanto a la alimentación que se está llevando a cabo actualmente. Nosotros tenemos alimentos funcionales, alimentos o productos en los cuales nosotros le agregamos, le añadimos ciertas sustancias para mejorar la alimentación. Es decir, que de pronto tengan vitaminas o de pronto que tengan estos componentes, yo les digo componentes bioactivos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir incursionando en la industria alimentaria. Pero esto también requiere de cierto financiamiento, ¿verdad? Porque necesitamos la infraestructura, necesitamos el equipo necesario para poderlo realizar. Pan de la mano, pan de la mano, las dos cosas. No solamente el conocimiento que nosotros podamos tener y que podamos llevarlo ya a la práctica, pero de pronto nos quedamos solamente en un laboratorio. Y de ahí necesitamos tener el equipamiento para llevarlo a nivel industrial. Así es. Yo veía en alguna forma en las redes sociales, que es muy común ahora, ver los famosos memes. Y decían, estaban en un laboratorio, profesionales investigando allí, y alguno contestaba el teléfono. Y se volvía a los compañeros y les decía, ¿se acuerdan de aquellos que redujeron el presupuesto para la investigación? Y entonces los otros se preguntaban, sí, sí, nos acordamos, decía. Y dice, ahora quieren hablar con nosotros. Precisamente porque necesitamos las soluciones. Ema, se nos ha terminado nuestro tiempo. La conversación está muy interesante y quisiéramos invitarla más adelante para un poco hacer el seguimiento de esas investigaciones muy destacadas que usted desarrolla en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, alrededor del área de agroindustria. Este rato, pues ya, Ema, quisiéramos su mensaje final de despedida al Ecuador y al mundo, porque luego vamos a subir este programa a las redes sociales. Y efectivamente, pues allí ya lo ve todo el mundo. Adelante, Ema. Bueno, muchas gracias por la invitación. La Católica siempre liderando ciertos procesos y allí apoyando también a sus docentes para realizar las investigaciones. Porque nosotros individualmente no lo podemos hacer. Necesitamos de recursos para investigar. Y de esa manera, dar ese granito de arena, inclusive para que ciertas empresas, ciertas industrias, puedan utilizar ese conocimiento que nosotros estamos generando. Y para tener productos de calidad. Productos que vayan a beneficiar a la comunidad. Ya que el consumo de alimentos ha aumentado notablemente. Entonces, nosotros debemos ir por esa línea. Muchas gracias a usted y muchas gracias a la Universidad Católica por el apoyo que le da a sus docentes. Muchas gracias. Han sido las palabras de la doctora de Ciencias Químicas, Ema Moreno Veloz, docente investigadora de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y candidata a PHD. Gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana. Por eso me gusta en esas redes sociales y por esos correos electrónicos que nos hacen llegar y esas llamadas telefónicas. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis.